La Laguna de Tamaulipas La Laguna de Tamaulipas La Laguna de Tamaulipas La Laguna de Tamaulipas Estas son fotografías, es decir, es el cielo de adeberas Fotografiado El cielo de adeberas, no, es que el cielo de adeberas está afuera de la montaña Este de acá arriba es el cielo raso Es una fotografía del cielo de adeberas Y esto es una representación hecha por computadora del cielo Este sería el horizonte Esta es la línea del horizonte Aquí lo que se señala es el norte Este y el oeste Este es el horizonte hacia el norte Visto desde la Ciudad de México Por cierto, hace algunos años El 25 de marzo del 2007 Como se hubiera visto porque esto fue hecho por computador Y los puntos representan estrellas Diferentes estrellas, algunas tienen nombre La que se ve en medio se llama Capela Esta de acá Esta de aquí se llama Venus Otra estrella Esta de acá se llama Saturno Otra estrella Esta de Saturno Capela Venus Si pudiéramos ver a través del horizonte Veríamos otras estrellas Vega ¿Cuál es? No lo canso de ver bien Este es Arturus Por acá está Mercurio Etcétera Otras estrellas Y voy a pasar a la siguiente imagen Que si ven la fecha Este es el 25 de marzo Este es el 30 de marzo ¿Qué observan? O sea, el 25 de marzo, el 30 de marzo 25 de marzo, el 30 de marzo 25 de marzo, el 30 de marzo Cambian de posición Es la misma hora, fíjense 19 a 14 horas El 25 de marzo 19 a 14 horas, el 30 de marzo Me voy a regresar a unas imágenes Porque esto que se ve aquí Es una fotografía también vista hacia el norte Pero aquí lo que se hizo fue que se mantuvo El obturador de la cámara abierto Durante Tiempo X Y lo que se registró en la fotografía fue El movimiento Del aparente De las estrellas Si uno Ustedes Consíganse una cámara Que pueda mantener El obturador abierto ¿Sí? Es más, lo pueden hacer Por tiempos pequeños 10, 20, 30 segundos Un minuto O más tiempo Y lo que van a ver Es que mientras más tiempo Este abierto el obturador Las estrellas van a dejar No puntos Como en estas fotografías Como en estas fotografías El obturador estuvo abierto Cosa de 1 a 3 segundos No más de 10 segundos Y se ven puntos ¿Bien? De hecho esta fotografía también Este Lo que se hizo fue Lo mismo Mantener el movimiento Y de hecho lo que tú dices Es quedarme así No te muevas Si no vamos a ir movidos En la fotografía Porque Si Acá lo que se ve Es la luz de una casa Que lo estaba iluminando Si no, no hubiera ¿No? Adelante Si hubiéramos tomado La fotografía Con menos tiempo Habríamos salido Nosotros Pero no habrían salido Las estrellas En el cielo Entonces si queremos Captar más luz De estrellas O más estrellas En la fotografía Tenemos que abrir El obturador Durante más tiempo Pero si abro demasiado tiempo El obturador Lo que voy a ver es esto ¿Sí? Dependiendo de hacia dónde Apunte la cámara Si la apunto hacia el norte Sale eso Si la apunto en otra dirección Salen las estrellas Las líneas rayadas En otra dirección Lo que me sugiere Lo que me sugiere Que entonces El cielo se está moviendo Respecto a mí Respecto a mi cámara Veo que el cielo Está dando vueltas ¿Sí? Aquí está Está girando el cielo Esto es en una sola noche Lo que les estoy mostrando acá Ya no es en una sola noche Sino es en dos noches distintas Conforme pasa el tiempo Cinco días Bueno El cinco de abril O sea El mes siguiente ¿Qué pasó? Misma hora Pero no es el mismo canal 5 de abril 15 de abril Es que ese se me fue 5, 10 15 de abril 20 de abril O sea, cada cinco días Fíjense qué está pasando Las estrellas están moviendo ¿Cómo se están moviendo? Como dando vueltas En un círculo ¿En qué dirección? Alguien diría De derecha a izquierda De arriba para abajo Bueno, es que depende, ¿no? A ver, ven Voy a regresar al Cada cinco días No, quedó bien 30 de marzo 5 de abril ¿Cómo se quedó? Estamos en abril Estamos en el mes de abril Entonces Si yo paso al siguiente mes La zona acá Se está moviendo para arriba La zona acá Se está moviendo Para abajo ¿No? Y la zona acá arriba Se está moviendo Hacia la izquierda Y abajo del horizonte Y abajo del horizonte Lo que está moviendo Hacia la derecha Lo que está moviendo La derecha La derecha Le doy el puño 5 de abril Entonces Se mueven Alguien por ahí Digo, ¿cómo? Sí, porque A lo mejor Su reloj es como el mío Por ahí alguien Trae un reloj digital Y dice No, pues el mío El mío no da vueltas Por eso son buenos relojes De la mezcla Aunque ya todos son digitales Ya no hay anarógicos Dan vueltas El reloj da vueltas Vamos a decir De esta manera Las agujas dan vueltas De esta manera Lo que vemos En la imagen De las estrellas En esta pantalla Es que dan vueltas En el sentido opuesto Lo que me hacen Un más grande impulso Esta Dan vueltas entonces En el sentido opuesto A las manecillas del reloj En lugar de que den vuelta Así Dan vuelta De la manera 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 Entonces Ahora Fíjense En En capela Allá arriba Capela Allá arriba ¿Cómo se mueve Capela? Igual que todas Las estrellas Que se ven ahí Sin nombre Sí, ¿verdad? Ya está dando vueltas Contra el sentido De las manecillas De la manera Ahora Vean Las que Ah, bueno Incluso Aquí Vega Ya salió Del horizonte Ya se ve Vega Ahí arriba Y aparentemente Todas se mueven Igual ¿Correcto? Si todas Se ponen Si ya no Son estrellas Podrían parecer Igual Ahora Pongan atención En las Que En las que Piden el nombre En azul Sobre todo Lo que está aquí En la izquierda Que les digo Que se llama Venus Venus Le llaman La estrella De la mañana Como título De la canción Fíjense Fíjense Cómo se mueve Me voy a regresar Entonces Una vez Al 25 Además ¿Cómo se está moviendo? ¿Eh? Alguien puso ahí Cara de ¿Eh? Lo mismo hicieron Algunos de nuestros Anciestros ¿Eh? Por cierto Cuando andaban En aquellas Planisis Algunos Mamíferos Se movían En el sentido Otros En otro ¿Cuál Cazamos? Pues el más Grandote ¿Cuál Cazamos? Al más Lento Mejor ¿Bien? Iban Como Errando Su camino No todas Igual Aunque las Manadas Van juntas No todas Las manadas Van juntas Y aún Dentro de las Manadas Algún Organismo Algún Individuo Se separa De la manada Y más fácilmente Es el que podemos Cazar Y así Cazan Los leones Así Cazan Las hienas Y así Cazan Las vacías Llenas No llenas Es decir Los organismos Los animales Aunque las Manadas Sigue un camino Como en general Pues algunos Lleran su camino Cambian su camino Son errantes De hecho Los humanos También Cuando éramos Nómadas Éramos errantes Tomábamos Nuestro camino No siempre Con las manadas Aquí podemos Pensar Que las estrellas Imaginémonos Hace Diez mil años Somos humanos Hace diez mil años No hay edificios No hay universidades No hay escuelas Los niños serían felices Y en la noche Y en la noche Vemos el cielo Y cada día Vemos que las estrellas Esos puntos A los que llamamos Estrellas Astros Son como las manadas Son como las manadas Viajan Por las planicias Pero alguno De esos Están allá arriba Pues no da con la manada Ese tal Llamado Es decir Se parecen Se mueven Como los animales Como los seres vivos Están allá arriba No los podemos alcanzar A diferencia De los mamuts Y otros Pero parecerían seres vivos Se están moviendo Y viajan juntos Algunos se separan Algunos son errantes Algunos Todos estos astros Viajan juntos Algunos astros Son errantes Los griegos Le llamaban De hecho Ellos inventan La palabra Estrella O astro Astat Ellos le han acompañado Cuando se llamaba Astrid En griegos Su nombre sería Astrida Astrida es estrella Pero había Algunas astridas Planetas Estrellas Y rampas Así le decían Los griegos Esta Venus Por cierto Venus En griego Es este El nombre en griego Sería Afrodita El nombre Venus Es en latín Es el nombre romano Afrodita O Venus Es herrante Es una Astrida Planeta Una estrella Errante Y fíjense Lo más curioso Alguien diría Pues sí Afrodita Venus Ya sé que es Dama Y pues La idea Es dar la contra Mientras todo Maracán Esca para el otro lado Ahora entiendo A mis ideas Aunque Tienen Nuestra linda Estrellas De Aziopea Y de Vierta Pero fíjense Qué pasa con Venus Pasan los días Pasan los meses Y Venus Dicen que siempre Sí ¿Algunos de ustedes Muchachos Sí les dijeron Que siempre sí? O es lo que esperan Que algún día Les digan que siempre sí Bueno Algún día Les digan que sí Y ahí viene Venus Como todas las demás Estrellas Bueno Ahora ¿Cómo le llaman A esas estrellas? Errantes Ya no se le llaman Estrellas errantes Se le llaman Panetas Pero los antiguos Pensaban que eran Como seres vivos Incluso de hecho Incluso de hecho Estoy en el cielo Estoy en el cielo La carpeta de cielo Porque Vamos a ver aquí Un pequeño video Espero que se oiga Y si no Este video Está en el canal De YouTube De su servidor Raúl Alba No lo sé Pero veamos Es un clip Que también hay una caricatura De Disney Que lo que representa Es precisamente El movimiento De las estrellas Puede ser la luna Y los hijos de la luna Y el movimiento De donde viene De donde van De donde van Cristo en Grecia Se veía como que se iban al mar Es una península Había formas Mírfingas Que se pueden ocupar Las estrellas Pensamos que eran Como los animales Dejamos animales Allá Otras Vendrán por acá Hubo otras criaturas Virgo La Virgen De ese conocimiento Dicimos las civilizaciones Los observadores Los observadores del cielo Los astrólogos Estudiantes del cielo Astrológicos Esa es más o menos La forma en la que imaginaban Los asilio a Babilonios Como si en el mundo El baño Que vivimos Recuerden La capacidad crameana No ha cambiado La tan inteligente Como nosotros Los egipcios Los egipcios Por cierto Los egipcios El cielo La tierra El sol El sol También parece Que se mueve Déjenme hacer Una pausa Ya se emocionaron Con el video Esperen su momento Les digo Está en el canal De YouTube Ahí lo pueden ver Porque si Quiero ver La otra carpeta Donde Está aquí Si acá Eso por cierto Es el sol Es una fotografía Que también es del sol Y este puntito Es Venus De día Venus pasó Por el frente del sol O entre el sol Y la tierra Obviamente No se podía ver A simple vista Lo que se fue Ponerle un filtro Enorme a la cámara Para poder Retestrar esa imagen Es la luna Así como nosotros Vemos la luna También los gatos De la luna No sé que te dé un gato Este Les decía yo Que Les mostré fotografías Están en el cielo Visto desde Otros lugares Esa es la ciudad De México Esa es la ciudad De México ¿Qué ven? Un punto aquí Es una estrella Otro punto acá Es otra estrella ¿Y acá qué es? No es un punto Es una raya ¿Qué será? Está en el cielo Está volando ¿Saben lo que es? ¿No? Es un ovni Es un objeto Que está en el cielo Está volando Y no sé qué es No lo identifico Es un ovni Un objeto volador No identificado ¿Son marcianos? No No puedo afirmar Que sean marcianos Simplemente no sé Qué es Bueno yo sé qué es Porque hacia allá Está el aeropuerto Es un avión Se ve aquí la luz Es una flor Tomada en la noche ¿Qué es? En la noche ¿Cuál es el cielo? Bueno acá Se ve la naranja ¿Y acá? Azul ¿Sí? Otra fotografía Esta tiene Ahí ya no sé De naviones No puede ser De un avión Lo que hice fue Abrir todavía más El obturador No le di mucho más tiempo Este por cierto Es Júpiter Y esto es La cabeza del toro Del tablo De esa que tenemos En el mismo poquito De la caricatura ¿Sí? Esta es La base que está De Baal De un día De tablo ¿Quién es? ¿Está júpiter? ¿Bien? Y esta Aquí se ha pasado Tres estrellas juntas ¿Bien? Y acá se ven Otras cuatro Estrellas juntas No se ven tres De cuatro estrellas Aquí estaría la otra Exactamente Están salcinti Está muy cerca De la horizonte Esta es de Terceus En realidad no son Tres estrellas juntas O muy cercanas Al Banco de Dios Entonces Desde la Tierra Se ve como si fuera Solamente una A simple vista Y aquí se ven Tres estrellas Cercanas Vistas desde la Tierra Esta la tomé Por ahí De Diciembre Más o menos En esa época Los niños a eso Le dicen Las tres reyes malos Los astrónomos Le dicen Y los antiguos Astrólogos Y los astrónomos Le dicen El cinturón de Orión Ahí está un poco más Se ve más clara ¿No? De él conoce En el cielo ¿No?